Vámonos Mr. Roberto Bom, 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 bom Cuando la tarde, la amiguita, renace en la sombra Y las virtudes, los cafetales, vuelven a sentir Echa tristón canción de amor de la vieja molienda En el etárido de la noche, parece que me Una pena de amor y una tristeza Llevar como Manuel de su amargura Y pasa la noche incantable, moliendo café Cuando la tarde, la amiguita, renace en la sombra Y la actitud de los cafetales, vuelven a sentir Echa tristón canción de amor de la vieja molienda En el etárido de la noche, parece que me Una pena de amor y una tristeza Una pena de amor y una tristeza Y pasa la noche incantable, moliendo café Y pasa la noche incantable, moliendo café Y que la noche incantable, quede la noche incantable, la noche incantable Gracias.